Hola a todos, yo soy Laura García y les doy la bienvenida a Reciclado, un programa en el que la cultura ambiental es la protagonista. Comenzamos. A diario se generan enormes cantidades de papel de desecho. Por fortuna son cada vez más las personas, industrias y empresas que están a favor del reciclado de papel. Si con la producción de un solo libro se llegan a dar excedentes considerables de papel, con un tiraje de más de mil volúmenes tenemos una montaña de material como tiras, retazos y viruta. Todo esto, que para algunos resulta simple y vil basura, es material que puede volverse a aprovechar incluso a favor de la ecología. Este es el área de viruta, aquí se van a confinar todos los sobrantes de papel y tenemos contratado un servicio mediante el cual retiran diariamente todos estos sobrantes y se envía a un proceso de reciclado. Con esto nosotros estamos conservando el medio ambiente, estamos protegiendo y estamos propiciando que haya también papel reciclado. Están estos concursos que se hacen en las escuelas para vender periódicos y recoger fondos para las escuelas o para ciertos programas de las escuelas y sí hay una manera de que todo ese papel que se recicla llegue a proveedores justamente que trabajan en esos procesos. La cultura del reciclado camina la saga de los procesos industriales de producción. Hasta ahora, no todo lo que sale de una industria se recicla, pero por fortuna, cada vez surgen más iniciativas para el aprovechamiento y reuso de una infinidad de objetos. Quienes se dedican a ello procuran aprovechar los materiales de desecho de diversas formas. Algunas son sorprendentes, como veremos enseguida. La consistencia del papel amate es fuerte y agradable al tacto. Para nosotros, la fabricación del papel amate es muy importante, ya que confirma una tradición que nos viene heredada desde hace varios siglos. En Mesoamérica, el papel amate, del náhuatl a matel, se fabricaba a partir de las cortezas de los árboles y su proceso de manufactura era distinto al empleado para la producción de papel común. Los artistas de Mesoamérica gustaban plasmar sus ideogramas en papel amate, el mejor ejemplo lo tenemos con los llamados códices. Con el antecedente de este quehacer estético, en el presente muchos pintores han continuado con la tradición, como el oaxaqueño Francisco Toledo, cuyas imágenes fantásticas han dado la vuelta al mundo. Esta es una excelente manera de recuperar un oficio y arte invaluables. No obstante, cabe advertir que hasta hace poco tiempo, el papel amate solo se obtenía de manera artesanal. La noticia es que este tipo de papel se puede producir gracias a los desechos como la llamada viruta, mediante una técnica a pequeña escala industrial. Amate significa papel en agua. Como nosotros nos dedicamos al reciclado de papel, buscamos algo que fuera con la naturaleza, porque nosotros lo que hacemos es reutilizar los elementos que la misma naturaleza nos da. En este caso, por ejemplo, el papel sabemos que sale de los árboles, entonces buscamos algo que nos gustara que fuera la esencia de lo que es la empresa, el reciclado de papel. Con la dirección de Yadira Sánchez, la joven empresa amate, se dedica al acopio del papel de desecho procedente de diversas fuentes, como las oficinas o las editoriales. Después es trasladado a las instalaciones donde se selecciona y desintegra en un medio húmedo. Una vez que se le ha dado la apariencia de un pliego, se le transfiere a una placa donde se eliminará el volumen de humedad. Cuando está listo, se le destina para la elaboración de diferentes productos. Lo que hacemos es el papel para el diseño o para las artes gráficas. Nosotros ya tenemos aquí trabajando tres años y lo más importante, bueno, somos una empresa que se dedica al reciclado de papel. Tenemos cinco líneas de productos. Con el papel hacemos invitaciones, tarjetas de presentación, diferentes artículos y posteriormente ya los sacamos para la venta. La empresa de reciclado comenzó con una producción casera de 750 pliegos al mes. Ahora, esta cifra se ha multiplicado a los 10.000 pliegos. Así, Amate nos demuestra la alta rentabilidad que puede tener el tratamiento de papel. La cultura del reciclado es posible siempre y cuando se sumen intereses y acciones. En el caso del papel de reuso, su rentabilidad depende de la proyección y condiciones de la industria editorial, misma que debe enfrentar una serie de retos que conoceremos enseguida. En el continente americano, la historia de las impresiones en papel se remonta a la figura del italiano Juan Pablos, considerado el primer impresor de México y América. A su vez, la breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, que saliera de su taller en 1539, tiene el privilegio de ser el primer libro impreso en México. De los libros que imprimiera Juan Pablos hace cinco siglos, la manera de elaborarlos ha cambiado de forma sorprendente y va de la mano con el desarrollo de la tecnología. Para quienes apuestan el todo por el todo por el mundo digital, el universo del libro impreso tiene sus días contados. Pero contra todo pronóstico, esta industria goza de cabal salud, como veremos enseguida. Una sola editorial como Grupo Planeta produce un promedio de dos millones y medio de libros al año. A este monto debemos añadir los proyectos especiales que tienen en convenio con la Secretaría de Educación Pública. Lo importante es que cada ejemplar de esta cifra recibe el mismo trato. Una vez que un autor ha logrado el interés del editor, comienza un largo y complejo proceso tal y como nos describe la editora Doris Bravo. Primero, cuando tenemos nosotros el libro, lo enviamos a una serie de dictaminadores que nos hacen un informe de lectura. Estos dictaminadores son especialistas en cada tema. Ellos nos dan un informe y este informe pasa a un comité editorial. Este comité editorial está compuesto por ventas, por mercadotecnia, por los mismos editores, por el presidente de la compañía. Los editores valoran el perfil de cada volumen, de acuerdo con sus contenidos y el estilo del autor, entre otros factores. Vemos quién es el lector, qué tamaño del libro nos conviene hacer, en qué formato, si le vamos a poner pasta dura, si vamos a poner tipo de letra grande, si va a ir ilustrado, si podríamos meterle alguna sección de fotografías a color, qué tipo de portada vamos a llevar, el tamaño de la letra, que es muy importante, porque ahí vas a ver reflejado tu lector, cómo le va a ser más fácil entender tu libro. Y ahí se decide qué tipo de letra va a llevar y empezamos a planear lo que es la tipografía. A partir de ahí, se forma el libro, se hace la tipografía, pasa por una serie de lectores para corregir el estilo. Una vez que un editor le ha dado forma a un libro en formato digital, va a seguir a toda esta información en un par de discos, uno con el contenido de los interiores y el otro con la portada. Estamos empleando en la actualidad un papel A.B. Bull, que es un papel con mucho cuerpo para que el libro tenga muy buena presentación. Este papel tiene la característica de que tiene mucha opacidad, no es blanco, no cansa a leerse, entonces sus características nos dan una lectura ágil y fácil. Una vez que estuvimos ya con el material listo y nos dirigimos al taller, lo entregamos para que se empiece la impresión en Observe. Por lo general, las editoriales confían la impresión de los libros a empresas especializadas, donde se siguen al pie de la letra todas las indicaciones de los editores, tal y como nos comenta Laura Gómez, del Grupo Espinosa. Efectivamente, aquí todo lo que es el material que va a soportar la elaboración del libro va a ser recibido y va a ser revisado. Si vienen negativos, se van a formar tal y como va a quedar la página cada una de ellas y si es que va a ser directo a placa, el disco también se revisa para ver que todas las características del libro estén integradas en ese disco. De acuerdo al tiraje que se desea realizar de un libro, existen dos tipos de impresión. Las máquinas de offset planas se utilizan para las llamadas tiradas cortas, es decir, las que tienen un volumen entre los 1,000 y los 20,000 ejemplares. En cambio, cuando los tirajes superan los 20,000 ejemplares, hacia los 100,000 o 200,000, debe emplearse la maquinaria offset de rotativa. Una de las ventajas que tienes al estar imprimiendo en rotativa es que vas a imprimir simultáneamente frente y vuelta. Estas máquinas son para cuatro colores. Estos colores van a ser producto de todas las placas que ya fueron elaboradas previamente. Cuando nosotros tenemos ya toda esta impresión, la ventaja además de lo que es la rotativa, es que el pliego te va a salir listo para la encuadernación. Con esto quiero decir que ya sale doblado. Todo esto que vemos aquí es parte del proceso de impresión de interiores. En las llamadas unidades de impresión, las hojas adquieren literalmente su color por frente y vuelta. Primero se aplica el color negro, en el caso de nuestras máquinas, después el cian o azul, el magenta o rojo, y por último tenemos el color amarillo. Esos son los cuatro colores que nos van a dar toda la gama de un libro. Después de que las máquinas han liberado los pliegos con toda la información perfectamente impresa, el siguiente paso es la encuadernación. El proceso que consiste básicamente en un primer paso que es el alce. Se van a ustedes a dar cuenta cómo se van acomodando uno por uno los pliegos que van a conformar el libro y después van a hacer un movimiento, digamos, para que puedan llegar a tomar el pegamento por la parte del lomo y posteriormente unirse a lo que sería el forro. Una vez que ya están unidos interiores con forro, lo que vamos a encontrar es un corte que se hace por tres caras. Van a ser la cabeza, el pie y la cara propiamente dicha. La unión, obvio, viene por la parte del lomo. Lo que ustedes ya van a tener es un producto final. Dependiendo de las exigencias o expectativas de cada libro, el proceso de producción como el que acabamos de ver puede variar entre un par de meses y un año. Por supuesto, en todo este periodo existen y se llevan a cabo diversas iniciativas a favor del reciclado. Quienes están al frente de la industria editorial ponen en práctica diversas políticas para el reciclado de los materiales que ocupan y desechan. De esta forma fomentan una economía sustentable con beneficios ecológicos. Cuando comenzó a expandirse la cultura del internet, secuestruinó la subsistencia de los libros impresos. No obstante la amenaza, la industria editorial ha logrado permanecer en el mercado cultural. Por ejemplo, en México, los sellos editoriales de tradición se han adaptado a las exigencias de los formatos electrónicos, a la vez que están atentos de la cultura del reciclaje. Uno de ellos es la propia administración de la oficina, digamos. Allí hemos empezado a tratar de implementar procesos que no requieran de papel. Por ejemplo, en el fondo se ha elevado muchísimo el uso del correo electrónico para las comunicaciones internas en imprimir. Y estamos viendo de reducir el consumo interno de papel. Pero obviamente el consumo importante de papel que hace el fondo es en las publicaciones que hace que están todas ellas impresas. En el Fondo de Cultura Económica se utilizan papeles de fibra virgen, así como materiales reciclados según la demanda de calidad de cada libro. Y el papel de impresión para cierto tipo de usos, como los libros, mucho de él, por sus características, tiene que ser de fibra, digamos, virgen, de pulpa de madera de origen. El papel cuché, los papeles de más calidad. Que nosotros tenemos que usar en beneficio de la legibilidad del libro y de las prestaciones, digamos, materiales de los libros, que son la expectación del público. En algunos otros sí se usa papel con contenidos reciclados. Calculamos que esas 1.300 toneladas, más o menos 800, usan, compramos papeles que tienen una composición de papel reciclado. Ahí tenemos nosotros también un programa muy importante de digitalización de todo el catálogo del fondo, de manera que podamos ponerlo a disposición de sus usuarios o los interesados en esos contenidos, de maneras que no requieran de que sea impreso. Como ocurre a veces con muchos usos de los libros, que son para consulta, para alguna referencia, pues que no requieren de tener el ejemplar. Para una empresa editorial, el reciclado de materiales no es un asunto de inmediata solución, en principio porque se debe resolver una serie de factores como la composición química de las tintas. El reciclaje de papel post-consumo, ese de papel impreso, tiene también dificultades ecológicas porque para quitarle la tinta hay que usar procedimientos, hay que usar químicos y solventes y todo que también generan desperdicios tóxicos. Entonces, no es tan fácil, no es directo. Otro problema que tiene el reciclaje de la fibra celulosa es que va perdiendo la fibra que sirve para hacer papel, es una fibra de cierta longitud, porque es la que se teje, que se traba para hacer la textura del papel. Y conforme se recicla, se va haciendo más corte. Entonces, hay un límite en el número de veces que se puede reciclar un papel y va perdiendo calidad la fibra hasta que se vuelve un papel que no tiene consistencia. La labor a favor del reciclado que se lleva a cabo en el Fondo de Cultura Económica se suma a una iniciativa de mayor dimensión que demanda la participación integral de otras empresas a instancia. Es un hábito mayor el del reciclado, no lo puede resolver un editorial internamente. Puede, como te digo, disminuir su uso de papel en general y procurar que parte de ese papel que se usa cuando no, cuando no, por otro lado, digamos, deteriora o incide de manera negativa sobre las calidades del producto que tú vendes, pues por supuesto que hay que procurar usar esos papeles reciclados. Pero es un problema muy amplio el del reciclaje. La industria editorial ha demostrado su fortaleza ante el progreso de otros medios de comunicación, como el Internet. Pero más importante es su adaptación con todas las iniciativas que están a favor del ambiente. Quienes se dedican a la industria editorial y fomentan el reciclado de papel nos demuestran que todas nuestras acciones importan para el bienestar del mundo que habitamos. Tanto el reuso de papel como el aprovechamiento de medios digitales son de suma importancia para fortalecer una cultura ambiental. Escríbenos a la dirección que aparece en pantalla. Todos los que hacemos posible el programa de reciclado pensamos en lo que a ti te interesa. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!